Hola, buen día. Mi nombre es Antonio Morales, resido en España y tengo 53 años. Soy directivo de una importante empresa de distribución aquí en mi país. Y bien, por diferentes circunstancias, a lo largo de estos últimos años, más concretamente desde el año 2001, no estuve enfocado, más bien dedicado lo suficientemente necesario dentro del marketing por internet, aun a pesar de que es un mundo que realmente me apasiona. He adquirido conocimientos haciendo mis propias investigaciones, viendo tutoriales, vídeos o simplemente buscando en Google. He comprado cursos y herramientas donde invertí algo más de 2.000 dólares hasta que decidí pasar a la acción con una actitud llena de positivismo y convencimiento. Durante estos años no he obtenido los resultados que deseaba, aunque cierto es que gané dinero más que para seguir formándome y poder pagar las herramientas necesarias para ser suficientemente profesional en el negocio. Por aquel entonces conocí a mi mentor, Eric Collin. Es una persona con una calidad humana que en bien pocos podremos encontrar y a la vez admirar y extremadamente profesional. Su esfuerzo y dedicación con sus alumnos está fuera de toda sospecha, se entrega y nos da lo que nadie en ningún lugar podríamos encontrar. Es la persona que me ha estado guiando en el proceso de transformación, tanto personal, en primer lugar, como profesional, para que pudiese comenzar a construir mis sueños dentro de este mundo. Y me siento con la potestad de decirte que estoy orgulloso e igualmente agradecido de haberle conocido. El principal motivo de este vídeo es porque quiero hacerte o hablarte de dar mis testimonios de su mentoría 777. Por cierto, a un precio ridículo, teniendo en cuenta todos los conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de 26 semanas. Él nos enseña cómo podemos vivir a full de internet, clonando su propio negocio o más bien su cerebro, por medio de masterminds presenciales y que quedan grabados, con una duración media de 4 horas cada uno de puro contenido. Esto quiere decir que lo que hace, los conocimientos que tiene, inclusive adquiere, nos los traslada a nosotros por medio de estos entrenamientos para nada convencionales. Es directo y valgrano sin guardarse nada, todo ha descubierto. Inclusive nos hace ahorrar tiempo y sobre todo dinero. Tenemos apoyo constante dentro del grupo privado en Skype. Te diría que es como tener un profesor y un soporte en casa. Me llama la atención especialmente los numerosos tips que nos da y conocimientos que comparte cada semana. Nos quedamos con la boca abierta sorprendidos de toda esa información. Adquirí su mentoría, ha sido la mejor inversión desde que empecé a interesarme por el marketing por internet y te recomiendo al 100%. Si consideras que ya lo habías visto todo, no te quepa la menor duda de que quedarás asombrado. Solo necesitas tomar acción, seguir sus pasos, tomar buena nota y llevar a la práctica todos los conocimientos y tu éxito está garantizado. Mentor y amigo Eric, de nuevo mil gracias por todo. Que Dios te bendiga. Y para ti recibe un cordial saludo de mi parte. Salud y muchos éxitos. Bye.